Música Un honor que nos hayan convocado para estar en este rol histórico, ¿verdad? Es más que emocionado y me parece extraordinario la movida. Música Yo soy uruguaya y es como que fue muy emocionante, todo muy emotivo. Ha invitado a un montón de gente que venga los martes porque va a estar buenísima, toda la música va a estar buenísima. Música Música